El 26 de junio del 2009, el padre Alberto Coutier contrajo matrimonio en Miami con Ruana. Después del escándalo que se desató cuando el entonces sacerdote católico, en actitud amorosa, con Ruana. La pareja concedió una entrevista a la revista People en español, en la que contaron el inicio de historia de amor y compartieron las fotos de la ceremonia y su luna de miel en Grecia. Un placer poder celebrar con toda la gente 20 años de sacerdocio, porque aunque muchos dicen ¡Ay, ya no es cura! No, yo sigo siendo sacerdote en otra iglesia, en la iglesia inglicana o episcopal. Lo que realmente es especial de ser episcopal es que soy un sacerdote casado con una familia y en nuestra tradición eso se permite. Para mí, mi esposa es la bendición más grande que Dios me ha dado. Yo crecí en un hogar con mucho amor, mi mamá y mi papá me enseñaron el amor y poder compartirlo con mi esposa ahora es un gran privilegio. La boda es en realidad la boda de mis sueños. Toda mi vida pensé estar casado, dijo el padre Alberto. De joven pensé estar casado y tener hijos, y la verdad es que a mí me toca lo de querer ser cura en la adolescencia. Según el padre Alberto y su esposa, la boda religiosa fue la culminación de los dos meses más intensos en la vida de ambos y el inicio de una nueva etapa en su relación, la cual aseguran que comenzó hace más de 10 años como una amistad entre párroco y feligresa, para luego convertirse en algo más hace aproximadamente dos años. El padre Alberto consideró que ahora que encontró matrimonio puede ser un mejor padre y agrega, el que no acepte eso está bien, es un mundo libre, pero el que tiene un corazón abierto y puede aceptar el amor y cariño que uno quiere dar, aquí estamos para servirles. El padre Alberto decidió cambiarse de la iglesia romana, en la que obviamente le impedían tomar las decisiones que él quería realizar en su vida, pues no dejaron de esto e irse por la iglesia episcopal, que es mucho más abierta y en la cual sí le permitían poder casarse, tener su familia. Y es lo que ha hecho, porque él no quiso jamás renunciar a servir a Dios, no quiso renunciar a ser padre, a ser cura, pero también quería, como todo hombre, tener su familia, tener su esposa, y la iglesia episcopal le permitió hacer esto. Él siempre tuvo claro lo que dice Paola, el hecho de que era una persona escogida por Dios para llevar su mensaje, para evangelizar, para predicar su palabra, pero el tema de no poder formar una familia, yo creo que él lo tenía bastante concernado, no hubiese tenido dos años en secreto esta relación. Por cierto, hay una persona que me escribe y me dice que también había otro libro de padre Alberto que lanzó antes de que se haga pública su relación clandestina, en este libro él aconsejaba a parejas cómo salvar los matrimonios o relaciones cuando estaba en crisis. Entonces, lo que dicen es que luego, cuando ya se hizo pública su relación, dice que sí, que efectivamente sí se basó para escribirlo en su experiencia. Claro, pero es raro que alguien escriba sobre una experiencia que no ha vivido. Claro, dice, pero también el mundo mezcla, pues no, me imagino lo que cuando te van a confesar y todo. Claro, pero no hay nada mejor que vivirlo, pues, después hablar de algo mientras no lo vivas. Bueno, vamos a continuar con otra notita más en este tema del padre Alberto, y ahora vamos a ver la entrev... no, perdón, cuando se casa. Cuando se casa. Cuando se casa. Ya vamos. Ahora es una entrevista. La entrevista. No, sí quiero ver eso. La esposa, Rua Maccatelli. Coutier. Ya la señora de Coutier. ¡Oh, Dios! Yo no quería enamorarme de un sacerdote. Él no quería enamorarse de mí, pero eso pasó porque Dios lo quiso hacer. Yo le decía que si él quería seguir siendo sacerdote, que yo no quería ser la piedra de tropeza en su camino, pero que si realmente él se entiende, su corazón, el amor que yo siento por él, que buscáramos algo para que en este mundo pudiéramos amarnos como Dios manda. Yo tenía fe en Dios y sabía de que lo que hablábamos era nuestro, nuestro amor era nuestro. En realidad íbamos a hablarlo mucho antes, pero como él tenía muchos compromisos en el trabajo donde él estaba, en la iglesia, estaba tratando de ver qué iba, cómo iba a decirlo, y era muy complicado. A mí realmente me afectó muchísimo haber visto mi relación de esa manera, en la televisión, como lo sacaron. Uno, porque sé que a mucha gente le ha de haber afectado haber visto a un sacerdote conmigo en la playa. Fue todo lo contrario a lo que nosotros queríamos, y por eso es que me afectó. Él en ningún momento, si él hubiera sido gay, él nunca se hubiera casado. Él hubiera seguido donde estaba, él hubiera seguido ahí. Mucha gente nos ha inventado muchas cosas a él, a mí, me imagino que por envidia, porque no lo conocen a él definitivamente, a mí no me conocen, porque toda la gente que habló mal de nosotros es gente que no nos conoce. La gente que está alrededor de mí sabe quién soy yo, mi familia, mi hijo, yo sé que es mi hijo y sí le afectó, le afectó ver la manera que hablaban de su mamá. Oigamos otra versión ahí, ¿no? Ella dice que no era lo que ellos tenían planificado, que no es como querían que se dé a conocer esta relación, pero sí es raro que te expongas públicamente si no quieres que la gente se entere de esta manera, ¿no? Por supuesto. Yo también para ella, sabes que debe haber sido, o sea, tampoco es que ella estaba con un desconocido, cualquiera quiere estar, si va a estar con un padre, el padre Alberto regia. Claro, regia, cualquiera. O sea, para ser sinceros. Pero a ella se la comparó hasta con el mismísimo demonio, o sea, si debe haber vivido unos momentos... El diablo vestido de mujer. Claro, de mucha interdumbre. Pero bueno, tenemos sin ya también la carta que le envió el padre Alberto al mismísimo Papa. Veamos a continuación cuando visitó Cuba. Veamos. Una polémica ha despertado la carta que le envió el padre Alberto al máximo representante de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. En el escrito, el padre Alberto critica al pontífice ante su reciente visita a Cuba. ¿Por qué usted y otros líderes religiosos condenan tan fuertemente el capitalismo? Es la primera pregunta que cuestiona el padre Alberto al Papa. Una parte de la carta que le escribió decía también, Soy parte de un grupo cultural único y con una experiencia peculiar. Aunque muchos no hemos nacido en Cuba, por accidentes en la historia. En muchas partes del mundo nos dicen esos cubanos de Miami. Y tienen razón. Llevamos la cubanía en la sangre. Damos gracias a Dios por su visita a Cuba. Pero al escuchar las opiniones de cuboamericanos como yo, tengo solo tres preguntas que casi todos nos hacemos a diario, pero que se quedan sin contestar. ¿Por qué usted y otros líderes religiosos condenan tan fuertemente el capitalismo y nos ofrecen una lista de todos los desastres que surgen como resultado del mismo, pero nunca vemos una condena igualmente fuerte del comunismo ateo, que tanto daño sigue haciendo en el mundo? Si realmente nos interesa tanto ayudar a los pobres, ¿por qué ignoramos a los que sufren la gran pobreza de la falta de libertad y que por solo expresar su desesperación y por reclamar que se respeten los más básicos derechos humanos, son detenidos, hostigados y golpeados? Es más importante tener relaciones diplomáticas con un país que no tiene elecciones libres hace más de 50 años, que maltrata a su pueblo, que tiene un historial bien documentado de oprimir y robar a la misma iglesia, que buscar la justicia, el bien común y la libertad de todos los cubanos. No entiendo, ni creo que pueda empezar a entender por qué un hombre de Dios se puede reunir con los opresores, pero no con los oprimidos, porque a las instituciones religiosas se les ha olvidado que el cristianismo nació de los mártires, no de quienes se quedaron callados ante las injusticias. Santidad, que le vaya bien en su viaje, pero estos cubanos de Miami seguimos sin entender. Bueno, oye, un excelente programa y muchísimas gracias al público que ha estado en la expectativa de todos. Mañana tenemos Isabel Pantoja, señores, también una mujer rodeada de escándalos y controversias. No se le puede perder. Ahora nos vamos de inmediato con esta. ¡Que la plata no se pare!